Murió esa madrugada el hombre de 40 años, quien fue víctima de una bala perdida cuando desarrollaba sus labores como guarda de seguridad de un centro nocturno de Belo Horizonte. Su familia pide que se cambie el delito por el cual fue acusado el presunto autor. Vamos a ver los detalles. Moisés. Pero queremos que se haga justicia porque no es posible lo que está pasando. Marlon Alfredo González Tenorio, de 40 años, se rindió ante la muerte a las 2 de la madrugada de este martes en el hospital militar. Durante 11 días batalló contra la muerte tras recibir un impacto de bala cuando trabajaba en un karaoke en Belo Horizonte la madrugada de este primero de julio. A las 2 de la madrugada los llamaron, los dijeron familiares de Marlon González y los dijeron que se veía complicado, que el medicamento... ...bueno, los mandaron a sentar y que cuando si pasaba algo los avisaban. A las 2 y media los vuelven a llamar solo para decir los que había fallecido. Se complicó y hubo un paro. Entonces después ellos ya están con la policía y medicina legal hasta ahora se va a traer el informe. Nicolás Navas, presunto autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Marlon, debía comparecer este jueves ante los tribunales. Los familiares solicitan que se cambie el tipo penal para que responda por el homicidio de González. Que la familia que se quiere es que no quede impune, porque ahora ya se tipifica como un asesinato, ¿verdad? Y bala perdida, no puede ser bala perdida, porque la bala perdida se entiende y se sobreentiende que es una bala que la dispararon largo y llegó a algún lugar... Inésio nos va a la perdida, porque él atacó a la demás gente por la que lo iba a él en un sector que todo el mundo lo visualizó. Con imágenes de Larry Pérez Orozco les informó Mario Medrano.